bien cuantos quieren escuchar la palabra de dios amén bien aquellos que hayan traído su biblia vayan conmigo a segunda de corintios capítulo 12 verso 7 segunda de corintios capítulo 12 verso 7 cuando lo tengas de amén bien dice así la palabra de dios y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón di conmigo aguijón y otra vez en mi carne un mensajero de satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo por lo cual por amor a cristo me gozo las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte amén darle un aplauso a jesús muchas veces a cuantos no les ha pasado que hay cosas en tu vida cosas que tú por tantas y tantas veces le has dicho al señor señor quita esto de mí saca esto de mí el carácter cosas que están adheridas a tu personalidad a quizás a un problema físico algo ves encima en los testimonios que una hermanita fue sana que la señora mayor también fue sana que dios la tocó que el hermano que está al lado ha sido sanado ha sido tocado quizás el hermano ha recibido una bendición financiera dios ha tocado sus finanzas pero tú tienes en tu vida algo que arrastras quizás el señor incluso ha hecho milagros en tu vida en algunas áreas pero hay algo algo que tú necesitas que se ha quitado de ti porque sientes que te molesta sientes que que estarías mejor si eso no estuviera cuántos me dicen amén verdad a cuántos no les ha pasado eso solo a mí a no menos mal somos más en este texto de la escritura podemos ver como el apóstol pablo está pasando o tienen su vida una dificultad algo que él no lo especifica no especifica lo que puede ser pero si se ve que al apóstol pablo no le gusta es más le ruega al señor que se la quite y la respuesta que recibe es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad en en joel dice forjate espadas de vuestros sadazones lanzas de vuestras hoces y diga al débil fuerte soy muchas veces el señor no quita ciertas cosas de nuestra vida porque porque eso que te que te que sientes que a ti te gustaría que dios lo quitase o lo mejorase o quizás lo borrase de tu vida eso es crea una dependencia de dios crea en ti que tú tengas que ir cada mañana cada día a los pies de cristo y el señor no lo quita no quiere decir que no lo vaya a quitar que tengas que vivir con eso durante tanto tiempo no sino que el señor es estratega dios conoce nuestra nuestros corazones dios conoce como somos mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos y el señor sabe que si él quitase eso de tu vida quizás tú no volverías a los pies de cristo hay personas gente escucha el testimonio de un pastor que era un matrimonio que que no podían tener hijos y este matrimonio venía a la iglesia oraban al señor ayunaban estaban en todo dentro de la iglesia estaban en todo servían pero tenían este aguijón en su carne que era que no podía tener hijos y ellos eran un hombre y una mujer de dios oraban hacían de todo el señor los bendecía en otras áreas pero en esa área ellos necesitaban ser bendecidos y todavía no habían recibido la bendición pero cuando ellos un día dios los bendijo con un hijo ellos comenzaron una vez que tuvieron el hijo comenzaron a faltar ya no venían tanto ya dejaron de servir a veces venía uno y no venía el otro a veces venía el otro y no venía aquel y a veces faltaban los dos y poco a poco se fueron alejando de tal manera que al final dejaron de venir a la iglesia y la excusa era porque tenían no es que tengo que cuidar al niño es que el niño esto es que el niño no sé qué y resulta que la bendición fue la causa de que ellos no pudieran o sea o no pudieran restar firmes ¿qué quiero decir con esto? ahora a lo mejor hay alguien que no puede tener y dices uy por eso el señor no me lo da no, no, no es un ejemplo nada más no quiere decir que Dios no te lo vaya a dar o que Dios no te lo dé por eso no ni muchísimo menos sino que tenemos que aprender aún en esas cosas seguir honrando a Dios porque Dios sabe el porqué de todo Dios sabe el porqué de todo pero nosotros muchas veces peleamos contra viento y marea con algo que quizás el señor lo está permitiendo solo porque sabe que si te lo arreglase todo en tu vida si él lo arreglase todo ya tú no lo necesitarías y harías como aquella pareja dejarías de orar dejarías de buscarlo dejarías de venir dejarías de congregarte y de tener comunión con él por eso el señor muchas veces hasta que no hasta que no lleguemos al punto de tener una madurez señor permite no es que él quiera sino que lo permite porque sabe que eso te está trayendo a sus pies fijaos Jacob él llega a casa de su tío Labán huyendo de su hermano de Esaú que había dicho que lo iba a matar entonces él sale huyendo llega a la casa de su tío Labán y lo primero que se encuentra es con Raquel y fue amor a primera vista amor a primera vista la vio y se enamoró y él fue donde su tío Labán y le dijo trabajaré para ti siete años si me das a tu hija Raquel como esposa y él dijo bien como no claro mejor dártela a ti que no a un extranjero si, si claro entonces Jacob trabajó durante siete años y dice la Biblia que le parecieron siete días eso es amor eso es amor y él enamorado seguramente le enviaba Whatsapp a Raquel cariño ya queda menos ya queda menos quedan solo cuatro años espérame tranquila y él llega y el día de la boda él estaba contento estaba eufórico normal y en aquellos tiempos se usaba poner el velo de la esposa era un velo grueso que no le veías la cara y él se casa o sea se mete en la cama y al día siguiente por la mañana quien se encuentra es Alea la hermana de Raquel imagínate la cara de Jacob la Biblia dice que Raquel era hermosa y cuando la Biblia habla de que era hermosa es que era hermosa y de Alea dice tenía los ojos bonitos saquen ustedes las conclusiones eso que dice parece como que está buscando algo ¿no? tenía los ojos bonitos así que Jacob va donde su tío la van y le dice me la hiciste ¿cómo me metes a tu hija mayores? es que aquí no se casa antes la menor que la mayor así que trabaja otros siete años para mí y te doy a a la menor entonces después de las nupcias él se casa con con Raquel y trabaja siete años más para su tío trabaja siete años más para su tío y en este tiempo pasa una cosa que es aquí donde quiero llegar Raquel le daba hijos perdón Lea le daba hijos a Jacob ella quedaba embarazada cada dos por tres pero Raquel tenía una amargura un aguijón en su carne tenía algo que no la dejaba ser feliz y era que no podía darle hijos a Jacob entonces ella se sentía mal estaba mal estaba amargada cualquiera habría dicho cualquiera que diera a Raquel una mujer bellísima casada con el hombre que amaba dirían wow que bonita familia que bien que bueno por fuera aparentaba eso pero Raquel tenía esa amargura ella no podía tener hijos sin embargo Lea si los tenía pero ella también tenía un aguijón y era que sabía que Jacob no la amaba o sea dos mujeres una tenía un montón de hijos y podía decir bueno soy afortunada tengo hijos tengo mis hijos tengo tal y mi hermana no puede tener soy yo la única que le está dando hijos a Jacob pero ella estaba amargada porque no porque Jacob no la amaba así que ellas tuvieron que convivir con eso pero a futuro llegado a un punto Raquel tuvo hijos Dios la bendijo con José fue el primer hijo que tuvo y después Benjamín que quiero decir con esto que no el aguijón no tiene porque durar toda la vida ni un tiempo pero el tiempo en el que tú estás pasando por eso dile al Señor Señor que es lo que tú me quieres enseñar con estas cosas que es lo que yo tengo que aprender porque porque por algún motivo tú no quitas del todo esto que me está trayendo esta amargura o que me está trayendo como esta arena en el zapato alguna vez has tenido piedrillas en el zapato que vas caminando y andas así porque incluso la haces así para que vaya para la punta verdad no verdad que vas caminando y estás loco por quitarte el zapato es lo mismo si tienes esa arenía el zapato algo que te tiene incómodo fijaos en Jesús el Señor Jesús fue a sanar a un paralítico y esto me gustó porque él sana al paralítico pero le dice fíjate en esto le dice levántate y anda dice que el paralítico se levantó y anda y dice toma tu lecho y vete a tu casa y yo lo entiendo porque el Señor le dice al paralítico toma tu lecho y vete a tu casa porque lo normal era que se fuera a su casa y que quemase el lecho o lo tirase por un barranco o le metiese una patada al lecho porque el lecho le le hacía recordar lo que él había por lo que él había pasado el lecho era el mensajero que le decía acuérdate por todo lo que pasaste y yo me pregunto ¿y por qué el Señor va y le dice toma tu lecho y vete a tu casa? no, lo normal habría sido bueno, levántate y anda y vete para casa el lecho déjalo por ahí tíralo a la basura porque muchas veces el Señor permite lechos en nuestra vida para que no nos olvidemos de que fue Él quien te sanó fue Él quien te rescató fue Él quien te proveyó fue Él el que te dio a tu familia fue Él el que te va a subir a un nuevo nivel por eso el Señor permite los lechos ¿sabes por qué? porque así no nos exaltamos y así no nos enorgullecemos de lo que no es nuestro de lo que nosotros no hemos hecho porque te voy a decir algo el ser humano es propenso a olvidar lo que Dios ha hecho en su vida y a otorgarse el mérito de lo que hace por eso el Señor permite el lecho ¿sabes para qué? para que tú llegues hagas así mires para el lecho y digas y no, no, no no fui yo fue el Señor quien me sanó fue Dios quien me sanó fue Él porque cuando tú dejas de darle la gloria a Dios tienes un problema pero cuando tú llegas y reconoces a Dios en cada área de tu vida tú vas a tener victoria en cada momento de tu vida porque Dios se va a glorificar en ti cuando os dicen amén hay gente que ora y le dice al Señor Señor saca de mí Señor quita de mí estas cicatrices y el Señor permite las cicatrices de las heridas pasadas porque la cicatriz te recuerda aquello por lo que pasaste pero a la misma vez también te recuerda de lo que de donde Dios te sacó amén yo tengo cicatrices en mi vida y he aprendido a superarlas con la ayuda de Dios Dios nos me ha ayudado a superar toda esta clase de cosas pero las cicatrices están ahí las cicatrices están ahí yo tengo un problema en la rodilla bueno tenía ya no y era de cuando yo era más joven hace tres años no sé de qué se ríen y de hacer deporte pues me afectaba en la rodilla entonces en los cambios de tiempo especialmente cuando vivía en el norte en el país vasco wow yo notaba un montón cuando llegaba el invierno el frío unos dolores en la rodilla y tengo la cicatriz aquí y eso me recuerda lo que hice en el pasado pero también me recuerda de donde Dios me sacó y aunque es una señal pero también es una señal de cómo Dios se glorifica en mi vida así que tú no tengas en poco tus cicatrices o sea gloríate en tus cicatrices ¿por qué? porque el Señor la sanó Él sanó la herida y hoy es una cicatriz que únicamente te recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida amén en esa cicatriz tú vas a poder decirle a alguien ¿sabes? Dios lo hizo conmigo mira lo que tengo aquí mira mi cicatriz por eso pasé yo y Dios sanó mi herida hoy es una cicatriz únicamente para decirte que si Dios lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo ¿amén? necesitamos tenemos que mirar la vida de una manera diferente tenemos que tener otra perspectiva otra perspectiva tener otra otra manera de ver otra manera de vivir otra manera de enfocar las cosas cuando cuando tú te estás obcecando en algo el obcecarse siempre te va a dejar ciego a lo que te rodea porque te obcecas en algo solo ves para eso y no puedes ver lo que tienes a tu alrededor pero cuando tú eres alguien de una mentalidad más abierta comienzas a ver todo lo que te rodea y ves que eso en lo que te enfocaste no es tan importante que hay cosas más importantes y que si Dios ha permitido si Dios permite aun en esas tú le vas a alabar tú le vas a glorificar ¿por qué? porque la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor las buenas y las malas también todas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor ¿sabes qué? Goliat un problema para Israel y un pedazo de problema para David él tenía que enfrentarlo pero tú sabes lo que era Goliat Goliat era el trampolín que Dios usó para subir a un nuevo nivel a David no era un problema era un trampolín Goliat fue la puerta que Dios usó para meter a David dentro del reino tu problema no es un problema es un trampolín fíjate en esto tú me puedes decir pastor ¿sabes qué pasa? que hay cosas en mi vida que apestan hay cosas en mi vida que apestan tú sabes lo que hace crecer las plantas tú sabes lo que hace crecer el césped el abono el abono y el abono huele mal el abono apesta tú sabes que los tomates las verduras un montón de cosas que tú te comes se le echa abono para que crezca así que tú tienes que mirar aquello que apesta únicamente es abono Dios lo está usando para hacer que crezca para hacer que subas a un nuevo nivel para hacer que tu vida cambie cambia tu mentalidad cámbiala no todo lo que te rodea es malo no todo lo que te rodea está para afectarte para mal no a veces lo que nosotros pensamos que está para afectarnos para mal únicamente es un escalón que Dios está usando para subirnos a un nuevo nivel eso mantenía a Pablo lo mantenía mirando hacia Jesús Jesús él mismo sabía que eso era para mantenerlo a raya para que no se gloriase para que no él dijera wow es que la verdad tengo unas revelaciones uff soy y eso lo mantenía en línea con Dios no lo dejaba no le dejaba irse muy hacia arriba sino que lo mantenía en un lo mantenía en un sentido más humilde Moisés fíjate Moisés Moisés llega y cuando era príncipe de Egipto era un nombre fuerte un nombre que había sido adiestrado en el mejor ejército que existía en aquellos tiempos y él era el general él era el mano derecha él era el que llevaba el ejército de Egipto así que el príncipe de Egipto Moisés un día ven que le están haciendo daño a unos compatriotas suyos y él sabía que Dios lo iba a usar porque el llamado estaba en Moisés así que va y mata al egipcio y sale huyendo porque al matar al egipcio le iban a matar a él se equivoca y sale huyendo porque en esos momentos él no conocía a Dios él en esos momentos él actuó por su carne así que escapa y está 40 años en el desierto cuidando ovejas y cuando ya él se olvida de todo ya él hacía su vida con con Séfora su mujer tranquilo allí con su suegro allí en Madian se le aparece una zarza ardiendo y le habla desde la zarza el Señor le habla desde la zarza y fíjate en esto Dios comienza a hablar con él y le dice vas a ir a Egipto a liberar a mi pueblo y entonces él dice yo como ir a liberar a tu pueblo no 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 además si voy seguro que me dicen que tú no me has enviado y comienza a darle toda una lista de el por qué él no tenía que ir y qué era lo que le iban a decir y el Señor coge y le dice bien ¿qué tienes en la mano? él le dice esta vara y dice échala en el suelo y la echa en el suelo y se convierte en una serpiente entonces cógela por la cola la coge por la cola y se vuelve a convertir en un en un leño en un palo y dice mete tu mano dentro de tu de tu ropa él la mete dentro la saca leprosa la vuelve a meter sana otra vez wow entonces ahí se queda claro dice vale vale pues entonces dice pero 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 soy soy malo hablando me trabo tengo problemas en el habla y él dice bueno tranquilo yo pondría a tu hermano Aarón como vocal tuyo tú le serás a él por Dios yo te hablaré a ti y tú le hablarás Aarón piensa en esto momentos antes había tirado la vara se había hecho serpiente había metido la mano dentro y la sacó leprosa la metió otra vez y no pudo curarle la lengua para que el pobre hablase de carretilla para que no te trabara más sino que pudiese hablar de carretilla y no le dice no voy a poner a tu hermano yo le digo yo soy Moisés y le digo mira vamos a hacer una cosa te cambio la vara de serpiente porque yo hable bien que seguro que si llego hablando bien todo el mundo dirá mira eso el Señor tuvo que ser pero no el Señor le dijo Aarón será tu vocal él hablará por ti a Faraón y yo pregunto por qué haciendo el milagro de la serpiente lo de la mano leprosa y después está sana por qué deja que Moisés siga con ese problema en el habla porque eso lo mantenía pegado a Dios él tenía que ir a Dios a preguntarle que era lo que iba a hacer y Dios le daba a él la le daba a él las directrices y él cogía esas directrices y iba donde Aarón y se las decía o sea eso era únicamente para que él siempre se mantuviese pegado a la fuente que era Dios así que no te preocupes por aquello que a lo mejor has dicho treinta veces Señor por qué porque el Señor lo está permitiendo para que para que nunca te despegues de él para que vivas pegada o pegado a él sabes lo que más valora el Señor de nosotros no es lo que nosotros aparentemos porque la apariencia a Dios no le impresiona no le impresiona tu apariencia él tiene ángeles arriba que están de puntas blanco de lino fino con las alas trompetas cantan cantan mejor que nadie a él no le impresiona nuestras apariencias sabes lo que le impresiona a él de nosotros un corazón rendido y humillado delante de él eso es lo que le impresiona lo que le impresiona de nosotros es el hambre y la sed que nosotros tengamos de él lo que le impresiona a él es que tú dejes lo que te ata para poder estar con él pasar tiempo con él eso es lo que a él mueve el corazón no la apariencia no el decir o el hacer o el hacer o aparentar no ya tenías a los fariseos que aparentaban más que ninguno y Jesús les dijo sepulcros blanqueados que por fuera lucís muy bonitos pero por dentro apestáis a muerte el corazón de un hombre o de una mujer genuino que es como es listo no tengo que aparentar tengo únicamente que ser yo mismo y saber pedir perdón a Dios y saber mantenerme postrado delante de Dios porque cuando yo estoy postrado estoy venciendo porque cuando tú te postras Dios dice yo me glorifico como es como es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿amén? así que recuerden bien pero cuando estoy hablando de debilidad no estoy hablando en sí de pecado porque el pecado es pecado y hay que sacarlo fuera cuando yo hablo de debilidad son de ciertas cosas que están en nuestras vidas que queremos que sean sanadas o queremos que sean quitadas o queremos que sean pero estamos conviviendo con ellas porque Dios por alguna razón todavía no las ha quitado de nosotros pero no quiere decir que Él no las vaya a quitar quiere decir que nosotros tenemos que saber rendir incluso eso delante de Dios y si Dios no lo quita sea el nombre de Dios glorificado ¿amén? que eso nunca sea una excusa para ninguno de nosotros de decir ah pues como Dios no lo hace pues entonces me voy de la iglesia ah no porque entonces pues si Dios entonces me voy me voy a otro sitio o voy no sé dónde o me tiro el agua yo que sé cualquier cosa no siempre recordar todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor las buenas y las no tan buenas las que nos gustan y las que no nos gustan todas ellas ayudan a bien sabéis de donde más yo he aprendido no es de las cosas buenas sino de las cosas malas que me han pasado cosas que no me han gustado pero de todas ellas Dios me ha enseñado y he tenido no te digo que esté en medio de ella y diga no importa yo sé que Dios me va a enseñar no mentira yo estoy en medio de ella y me he estado quejando llorando pataleando porque porque sí pero después yo he entendido y he mirado para atrás y he dicho wow Dios aquí por eso esto claro esto era por esto y era por esto por donde estoy ahora porque si esto no me llega a suceder yo no hubiera llegado aquí si a José no lo venden como esclavo si a José no lo meten en la cárcel si a José no lo venden como esclavo no llega a Egipto si no lo meten en la cárcel no conoce al panadero y al copero y cuando lo sacan el carácter de José había cambiado cuando cuando el faraón le contó el sueño o él le dijo el sueño como era y tal y cual cuando el faraón le contó el sueño él no dijo yo lo sé parece mentira no no él le dijo voy a consultar al señor las otras veces él contaba los sueños que tenía así y no 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 en esta él dijo voy a consultar al señor ¿por qué? porque todo lo por lo que pasó fue un trato también para su vida para aprender a depender de Dios al 100% y eso lo llevó a ser gobernador de Egipto y ayudar a su padre y sus hermanos y llegar a decir no importa a sus hermanos no importa lo que me habéis hecho porque todo esto fue un plan para que no muriéramos de hambre ¿amén? así que no importa por lo que estés pasando porque Dios tiene un plan para tu vida y eso puede ser el escalón que Dios esté usando para futuro tú puedas decir wow si no llega a ser por esto yo no habría entendido y no habría podido llegar hasta aquí ¿amén? dan un fuerte aplauso a Jesús así que yo quiero hacer un llamado a la iglesia si ponte de pie suba la alabanza por favor ponte de pie yo quiero hacer un llamado a la iglesia de que tú salgas aquí al frente y le digas al Señor Señor me gustaría que quitases esto de mi vida pero aun si no me lo quitas me gustaría que me enseñases a poder vivir con Él y a poder glorificarte a ti ¿amén? así que sal aquí al frente y dile al Señor Señor quita esto de mi vida pero si no lo quitas aun así yo te voy a adorar yo te voy a adorar porque aunque hay cosas en nuestra vida que queremos que sean quitadas si Dios no la quita es porque Él tiene un plan para ti di conmigo hay un plan dilo hay un plan para mi vida que es bueno agradable y perfecto y aunque a veces os digo los planes no no siempre vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo no es que el plan de Dios llega y te dice bueno este es mi plan aquí tienes y con ello viene el libro de instrucciones no porque Él dice bástate mi gracia bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad pero que bueno que aun en esas nosotros podamos podamos glorificar aun así el nombre de Dios aun pasando por eso decir Señor yo te glorifico no lo entiendo no es lo que me gusta no es algo en lo que estoy cómodo pero aun así yo voy a glorificar tu nombre yo voy a glorificar tu nombre porque si tú que tienes todo el poder toda la autoridad y tienes toda la magnificencia no lo has querido quitar de mi vida será porque esto va a ser mi trampolín para algo mejor ¿cuantos dicen amén? amén aunque apeste dilo aunque apeste es únicamente estiércol porque ese estiércol va a hacer que las semillas que tú depositaste en mi vida den a luz el fruto para lo cual tú me creaste amén amén amén